Saludos genófragos del mundo, bienvenidos. Hoy estaba trabajando, estoy trabajando en un caso real y he pensado que podría ser interesante mostraros cómo realizo el proceso de generación de una cuenca hidrográfica de un proyecto, de una forma bastante sencilla. Tenemos que partir por eso de un modelo digital del terreno. Yo ya lo tengo, es esta franja, este recuadro que estoy extrayendo, que es un modelo digital del terreno. También lo podría hacer a partir de las curvas de nivel y transformarlo en un raster que sea un modelo digital del terreno. Pero esto se escapa de lo que quiero enseñaros ahora. Solo quiero mencionaros que, por ejemplo, en España sé que podéis descargar datos LIDAR del IGN. Si lo buscamos así, en el IGN, aquí está, tenemos maneras de buscar de forma gratuita y descargar productos a descarga LIDAR. Por ejemplo, vamos aquí y podemos hacer una búsqueda de una zona geográfica de España. No voy a entrar a descargar ahora nada, pero podríamos obtener estos datos de cualquier zona de España gratuitamente descargándolos de esta página. Y vamos a hacer ese proceso de cálculo de una cuenca hidrográfica para esta zona del proyecto, que veis aquí, este polígono rojo es la zona del proyecto. Y quiero definir una cuenca porque aquí pasa este curso de agua y pues intuyo que viene una cuenca hidrográfica que viene por aquí. Podría hacerlo yo manualmente cargando las curvas y editando un polígono y empezar a reseguir las crestas de los parteaguas y generar esa cuenca yo mismo. Pero como hay formas automatizadas de hacerlo, lo vamos a hacer. Para ello vamos a usar el software del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que se llama HEC HMS. Y ahí os podéis descargar gratuitamente este programa, el HEC HMS. Hay otro que es el HEC RAS, que es para modelar inundaciones, que también hay algún vídeo por el canal que lo podéis buscar, pero lo podéis ir en la sección de downloads y descargar esta versión. ¿Vale? Entonces yo, como ya lo tengo instalado, que estamos en la versión 4.12, si no recuerdo mal, ahora lo voy a cargar y lo voy a poner en esta pantalla. Tenemos el inicio de este software, HEC HMS, para calcular no solo la cuenca. Este es un módulo de hidrología bastante completo. Pero yo lo voy a usar ahora, única y exclusivamente, para generar esa cuenca hidrográfica. Vamos a abrir en File. No abrir, no. Vamos a hacer un New, un nuevo proyecto. Y lo que estoy realizando, lo estoy haciendo y me va a servir porque es mi trabajo. Realmente estoy trabajando en esto, pero estoy aprovechando a la vez para grabar. Entonces voy a grabar o guardar este proyecto por aquí. Bien, tengo el proyecto creado, uno nuevo, pero aquí no hay nada, ¿verdad? No puedo ver absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer, además de todos los módulos que tiene, que esto sería, hay cursos completos de HEC HMS, pero como digo, ahora lo único que vamos a crear es crear en Components. Vamos a hacer un Terrain Data Manager y vamos a cargar un terreno. Vamos a dejar este mismo nombre por defecto. Vamos a buscar el archivo que habéis visto aquí, ¿verdad? Pues lo vamos a buscar, que es este DEM. Le doy Finish. Esto lo voy a minimizar. Ya lo tengo cargado. Aquí lo veis. Hay un Terrain Data aquí, pero todavía no lo puedo ver porque también necesito crear un modelo de cuenca. Vamos a decir New. Voy a dejar este mismo nombre. Aquí le pondría el nombre del proyecto, pero ya me voy a entender. Y ya tenemos, por un lado, el Basin Model y el Terrain. Aquí se ha abierto una ventana, pero no veo nada tampoco todavía. ¿Qué pasa, Carles? Pues venimos a Basin, al modelo, y le decimos que el terreno que quiero que cargue es el Terrain 1, que es este. Y me dice, ah, muy bien, pero no tienes asociado un sistema de coordenadas a este archivo. Le damos a Select y yo ya voy a Browse y cualquier capa Shape que tengáis deberíais tener archivos de formato PRJ. Tenemos archivos PRJ por aquí, ¿veis? Le damos Select y a Carga, pues todo un código indicando el sistema de coordenadas del lugar. En El Salvador es un sistema de coordenadas un poco extraño. Usamos las coordenadas Lambert. Bueno, no es extraño, sino que en España y en muchas partes del mundo se usan los UTM, pero en El Salvador usamos Lambert. Entonces le doy a dar Set. Ha procesado. Todavía no vemos nada porque hay que volverle a decir que en la Basin 1, clicamos aquí, el Terrain es el Terrain 1. Y ahora si nos vamos a Terrain, ya vemos que lo ha cargado. Por fin hemos cargado nuestro modelo y hay que hacer varios procesos aquí. Lo que voy a hacer ahora se puede hacer en GIS. Yo estoy ahora en ArcGIS Pro, pero se puede hacer también en QGIS, de hecho. Pero aquí el proceso, como está especializado para hidrología, pues es un poquito, sino algo más rápido. En la parte de GIS vamos a ir a hacer varias cosas. Vamos al Pre-Process Sinks. ¿Esto qué quiere decir? Esto que os lo voy a enseñar. Esto significa que lo que hace el proceso es rellenar aquellos huecos que impedirían el flujo normal del curso de agua y entonces impediría que el modelo funcionara bien. Aquí vemos algún ejemplo. Como veis, aquí había un hueco y el agua se estancaría aquí y no correría. Cuando realmente, para que funcione bien el proceso, al rellenar este pequeño hueco, son huecos que no son tan tan bestias. No es una laguna que va a rellenar. Estamos hablando de pequeños píxeles que interferirían en el cálculo del flujo y pues lo rellena. Aquí he encontrado otra ilustración, más o menos, donde hay huecos en el terreno y pues el fill lo rellena. Pero ya os digo que es en pequeños píxeles. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir directamente a Pre-Process Sinks. Y ya directamente lo ha procesado y nos ha marcado algunos de los sitios que podrían impedir el libre flujo de nuestra red de drenaje. Para quitar esto, si voy, clico botón derecho sobre la ventana del mapa y en MapLayers se me van a ir acumulando las capas. Entonces yo puedo ir desactivándolas para no saturar la vista y, por ejemplo, el sync locations lo quito e incluso el sync fill lo puedo quitar y no voy a ver tanta diferencia con el original, que es nuestro terrain. Una vez hecho el fill, que esto también lo podríamos hacer en Argis, este proceso, ahora iríamos a Pre-Process Drainage. Clicamos simplemente y aquí nos hace varias cosas. Lo ha hecho muy rápido. En Argis es más lento, pero vemos que nos ha creado el Flow Direction y el Flow Acumulation. El Flow Direction, lo he escrito mal, es ni más ni menos que cada píxel hacia dónde fluye el agua. Tenemos una serie de píxeles y hacia dónde fluye el agua. Pues bien, en este grid de superficie donde partimos del modelo digital del terreno, tenemos que lo codifica a valores enteros, significando el 1 que drena hacia el este, el 2 hacia el sureste, el 4 hacia el sur, etc. Así resulta un Map Direction con valores que cada píxel tiene un valor y nos dice hacia dónde fluye. Esto lo podríamos ver si quito el Flow Acumulation de encima. Aquí vemos. Este es el Flow Direction y a la vez también nos ha creado el Flow Acumulation, que es la acumulación de flujo, que esto pues es bastante entendible, que es hacia dónde se concentra la mayor cantidad de flujo de agua. Igualmente se puede ver si lo ponemos aquí, el Flow Acumulation, pues también es una sumatoria de a partir del Flow Direction, porque el Flow Direction nos dice cada píxel hacia dónde fluye, pero el Flow Acumulation nos dice cuántos píxeles drenan hacia un hacia otro píxel, es decir cuánta agua está recibiendo cada zona. De tal manera que hay un sitio donde se va acumulando mucha más agua y al final el software puede definir dónde es mayor, la mayor acumulación y dibujar la red de drenaje, dibujar la línea que define el cauce. Ese sería el Flow Acumulation, que sería este de aquí. Ahora bien, vamos a dejar el Flow Acumulation. A continuación tenemos otro proceso, que el Flow Acumulation digamos que es global, pero yo puedo definir, vale, pero a partir de cuánta superficie quieres quieres que yo empiece a interpretar que se está formando un cauce. Esto en Identify Streams, aquí nos lo pregunta. Area to Define Streams. Tenemos todo este Flow Acumulation que estamos viendo, vale, pero de todos estos, no todos se genera un cauce bien definido. A partir de cuánto se genera? Bueno, ahí va a depender mucho de vuestra área de estudio, de lo grande que vaya a ser la cuenca final, etcétera. A mí me gusta partir de un kilómetro cuadrado en los proyectos en los que yo trabajo más o menos empiezo de un kilómetro cuadrado. Le damos a aceptar y vemos. Voy a quitar de Map Layers el Flow Acumulation y el Direction y voy a dejar el Identify Streams. Y aquí vemos. Esto lo puedo comparar yo en el GIS con la capa original de drenajes que existe en el país. Y aquí veis que tenemos una densidad de drenaje mayor de la que me está tirando en HMS. Sí, tenemos este cauce que sí realmente es el que me afecta o está cercano a mi proyecto, pero vemos que su extensión es mayor. Igualmente existen varios cauces tanto al sur como al norte del proyecto que están más definidos que los que me ha dado HMS. Aquí tenemos uno, por ejemplo, y por aquí arriba empieza a intuirse alguno. Esto que me hace pensar, me hace pensar que en mi Identify Streams, que me dice, oye, vas a sobreescribir. Digo, vale, no pasa nada. Esto me hace pensar que debería reducir un poco más. Es decir, para que se genere ya un cauce, no sería un kilómetro, sino con algo menos. Vamos a probar con 0,8 kilómetros cuadrados y le damos a aceptar. Y vemos que se ha definido un poquito más aquí abajo. Aquí abajo ya me ha aparecido algún cauce, pero no ha sido tampoco demasiado. Volvamos. Identify streams. Continue. Vamos a bajar a 0,5. Le damos a aceptar. Y veis que ahora, bueno, ya si me voy a Largis, ya tenemos algo más parecido. Podría bajar más todavía. Incluso podríamos probar con un 0,3. Y quizás me quedaría. Aquí vemos esta rama o este afluente pequeñito que está en la en la red de drenaje oficial del Salvador y pues aquí también aquí se ha formado. Entonces yo creo que quedaría satisfecho con esta identificación de canales o de streams. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir, perdón, aquí vamos a añadir a partir de donde yo quiero que se me defina la cuenca. Clico y como hemos visto que mi proyecto está en esta zona de aquí, está por aquí. De hecho, de hecho, hay una manera de cargar capas externas. Si voy a clicar el botón derecho en Map Layers y le doy a Add, aquí puedo yo cargar un shapefile y me va a ubicar mi proyecto. Lo buscamos por aquí y aquí está. Bien, aquí lo tenemos. Ok. Ya lo tenemos ubicado entonces. Por eso digo que me interesa aguas abajo del proyecto definir a partir de donde haríamos nuestra definición de cuenca. Para ello vamos a este icono Breakpoint Creation Tool y me voy a ir sobre el Stream, el Identified Stream y lo voy a clicar en este punto por aquí. Antes de esta ramita, por aquí voy a poner el punto aquí mismo. Breakpoint 1, Create y ya está puesto el lugar donde me va a definir en His Delineate Elements. Aquí le damos los códigos de nomenclatura de todo lo que va general. En Subbasin le pongo una S, Enrich Prefix R, Junction C, aquí Junction J. Le digo que aquí también, Convert Breakpoints, Yes, entonces Delineate y esperamos a ver qué pasa. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos, nos ha creado cuatro, porque hay más ramales dentro de la definición, nos ha creado cuatro subcuencas. Si vamos a Characteristics Subbasin, aquí vemos que nos ha creado, no cuatro, no cinco. Aquí hay una pequeñita, ¿vale? Yo no quiero tener ahora cinco cuencas separadas. Yo he definido una sola cuenca desde este punto de salida. Entonces lo que puedo hacer es, ya veis que he marcado una, con el Shift, selecciono la otra, selecciono otra, selecciono otra, perdón, este elemento no, este. El río no, las cuencas, ¿vale? ¿Habéis visto? Ahora tengo seleccionadas las cinco cuencas, también lo podría haber hecho por aquí, con el Control aquí. S1, S3, S2, estoy con el Control, S4, S5. Las que son S, como le hemos dicho que la S me defina las Subbasins, que son las cuencas. S1, S2, S3, S4, S5. Ya las tengo seleccionados, los elementos. Antes lo he hecho por el mapa, pero como habéis visto, es sensible y me ha seleccionado otra cosa. Una vez seleccionadas, yo puedo ir a Gs y decir Merge Elements. Estoy seguro. Claro, esto me va a unir, ¿eh? En mi caso sí, me interesa. Yo quiero una sola Subbasin, no cinco diferentes. Entonces le doy a Merge Elements y ¡poing! Ahora tengo una sola Basin y un solo sitio de salida, digamos. Esta es la zona de descarga. Igual, si selecciono la Basin y me voy a Parameters, puedo ir a Subbasin Area, que me da solo el dato de Area, pero puedo ir a Characteristics de la Subbasin y aquí Actualizar, aquí Actualizar esto. Y aquí tengo las características de la Subbasin 1 con la longitud del cauce más largo, Longest Flow Path Length, las pendientes, la densidad de drenaje, algunos de los parámetros de esta cuenca. ¿Qué me faltaría? El último paso. Esto yo lo quiero pasar a Argis. Quiero trabajar luego más cosas en Argis. Entonces esto lo puedo exportar. Puedo exportarlo a formato Shape para cargarlo en Argis o en QGIS. Entonces, si voy a GIS, le doy a Export Layers y aquí me dicen, vale, ¿qué quieres exportar? Y aquí me sale un montón de cosas, ¿vale? Hasta los cauces, los Identified Streams. Pero a mí ahora lo que solo me interesa son los Subbasins, ¿vale? Porque el tema de trabajar con los Identified Streams lo hago en Argis porque me he creado un Model Builder que es un proceso automatizado que me genera todas las capas que necesito para hacer los cálculos de morfometría. Que esto quizás podría hacer un vídeo más adelante sobre el Model Builder. Y entonces le doy a Next aquí. Le digo, vale, ¿dónde quiero que me lo guardes? Le voy a dar el lugar. Le doy a Guardar. Finish. Y ahora, si yo me voy a Largis y le damos a Cargar o Agregar datos, por aquí debería tener esa cuenca. Aquí está, aquí está la cuenca que, bueno, no me gusta, sería de cambiar los colores y la simbología, pero básicamente ya la tengo aquí. Ahora ya puedo trabajar desde Argis con esta capa que acabo de generar en HMS de una forma bastante rápida. Solo cargando el modelo digital del terreno y unos pocos clics y tenemos nuestra cuenca aquí. Ahora me faltan muchas otras cosas. Quiero sacar todos los parámetros morfométricos. Pero, bueno, aquí de toda forma, aquí está. Si queréis profundizar más en nuestra academia, academia.geocastaway.com, tenemos varios cursos, entre ellos de Hidrología Superficial y de EGRAS también, ¿veis? Tenemos de Argis, de Hidrología. Aquí ya tenemos un pack excelente, incluso de Hidrología y EGRAS. Y aquí tenemos varios cursos a muy buen precio para democratizar la enseñanza en las Ciencias de la Tierra que podéis revisar. Si no, hay cursos gratuitos en el canal de YouTube. Hay cursos que tienen menos lecciones que estos de pago, porque estos de pago son mucho más completos, muchas más horas de enseñanza. Pero podéis empezar por buscar aquí en nuestro canal de YouTube los cursos gratuitos que tenemos. Y nada más, no quiero extenderme más. Y si queréis más vídeos como estos, tipo tutorial, porque esto ha sido básicamente ponerme yo a tener que hacer realizar esto para unos proyectos que tengo que entregar. Pero me ha parecido buena idea que podría grabarlo y mostrar el proceso. Creo que voy a hacer uno sobre el Model Builder dentro de Argis Pro, porque también es muy interesante y ahorra una cantidad bárbara de tiempo. Espero que sea de vuestro interés este vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!